Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está armando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado, hierve la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mirar, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar De día su sol ardiente, hace que mi Cali se caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas, que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la cesta, vamos a huachito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, jose la feria para que vea Si usted va llegando, vayase entonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plaza, corrida de toros De noche casetas, sin hembras, ni modo Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Si vos te aguanchito la pasa bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspado y cuento a clavao Oita mire vea, jose la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi cali vea, la gente respeta Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Quede ser quietico, ya está amanecido Y después descansé, vayase pa' panse Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, jose la feria para que vea Música Orita mire vea, jose la feria para que vea Oita mire vea, jose la feria para que vea Música Quería que te cantara, Cali te canto y te cantare Música Después que pasa la feria, la rumba sigue como es Así queda demostrado, y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali Tienen sabrosura Zay, zay Porque mueven la cintura Las mujeres de Cali Tienen sabrosura Zay, zay Porque mueven la cintura Música 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 Música